Si a tu corazón yo llego No siempre se podrá elegir No me escribas la pared Solo quiero estar entre tu piel Si acaso no pillara el sol Quedara el sol atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecido vuelvo Buscando tu querer No queda más que viento No queda más que viento Si acaso no brillara el sol Y quedara el sol atrapado aquí No vería la razón Seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecido vuelvo Buscando tu querer No queda más que viento No queda más que viento No queda más que viento Ezequiel, Su Fructuosa Gracias por haber estado acá en esta apertura Brillante Para todo lo que es Latinoamérica El que lo quiere conocer y quiere saber más de Ezequiel A través de la página Facebook que aparece acá Ya se puede contactar con Ezequiel Gracias por esto tan lindo que hace Y por supuesto con nuestra banda de lujo El señor Nicolás Aranda del Bajo Un fuerte aplauso para él Nuestra nueva incorporación reciente Leandro Fabián Perron en la guitarra Muchísimas gracias Una banda de lujo Esto sigue de esta manera Bienvenidos a Batería TV Programa número 18 Te digo que me fui a cambiar porque Estuvimos con el tributo El homenaje a Luis Alberto Espineta La pasamos súper bien Claro, lo acabas de ver Espero que les haya gustado a todos Es una nueva propuesta de Batería TV 2013 Lo vamos a hacer más dinámico y más musical Para que todos en casa se diviertan Como siempre los agradecimientos son A la gente de Espacio Vertebral Sacate la careta Y por supuesto Pro Video Grip Este programa se lo quiero dedicar especialmente A toda la gente de Panamá Que se están sumando a nuestro foro Y ya encontramos un grupo de bateristas Muy interesantes Así que todo esto es para ustedes El artista destacado de la semana Es un verdadero paranoico El señor Roy Quiroga Se está acabando el Espacio Ídolo C Últimos videos Apurate a escribirme a la dirección Que aparece acá en pantalla Porque ya nos quedan poquitos Y hoy vas a poder ver Al señor Amancio González Quien le hizo un tributo A baterista de Bruno Mars En el Espacio Clínica La escuela de Nico de la Veo Sigue avanzando con otro episodio De Golpes Fantasmas Número 2 Y por supuesto De la mano del señor Nicolás Aranda Seguimos aprendiendo bajo No te pierdas la clínica número 3 Desde Córdoba directamente De Córdoba en auto Directo hasta acá Vino acompañado de su padre Un niño que está tocando De manera increíble Luciano Branchese Lo tenés acá En el nuevo segmento Hay Banda Encima tenemos los mensajes La agenda interactiva Y mientras me acomodo La corbata Me voy preparando Para recibir de voz Gracias por ver el video ¿Cómo fue todo? ¿Bien? Espero que la hayan pasado bárbaro Con los golpes fantasmas Porque hoy tenemos La segunda parte Que es un poquito más difícil Así que estate atento Te recuerdo que para hacer esto Mínimamente tenés que haber estudiado Un poco lo que son las mociones Sobre los hi-hat Y tener la idea O el concepto de tocar De manera piano Y de tocar un poco mezzo forte Así que seguimos con esta combinación ¿Estás listo? Hoy vamos a trabajar Sobre el tambor primero La idea de tocar fusas Pero ¿De qué manera? Vamos a tocar fusas Siempre destacando Nuestra mano derecha Porque luego va a ser la que va a ir al hi-hat Y necesitamos otro tipo de audio Mientras tanto Mi mano izquierda Va a permanecer Como golpes fantasmas Entonces El objetivo sería este Técnicamente hablando Estoy tocando Todos fulls en mi mano derecha Y todos taps En mi mano izquierda Claro Voy a llevar La mano derecha al hi-hat Y voy a empezar a escuchar esta idea Así solo no dice nada Pero necesito que saques esto antes Que haya una buena diferencia En ambas manos Puedo venir tocando un ritmo Normal Y puedo utilizar por ejemplo El primer tiempo Para tocar fusas Combinándolo con el hi-hat O más tiempo Por ejemplo Algunos de los recursos Que usamos en el drum and bass Te salió Y si no Fijate como suena la batería acústica www.drumsonline.com.ar El portal de elementos de batería Del primer canal dedicado al baterista Todos nuestros instrumentos Tienen stock Hacemos entregas inmediatas Y aceptamos pagos en efectivo O con tarjetas Si estás interesado En alguno de nuestros productos Envíanos tu consulta O orden de compra A través del siguiente medio Y nos contactaremos Con vos de inmediato Búscanos en Facebook Búscanos en Facebook Como Drums Online Web www.drumsonline.com.ar Hola, mi nombre es Amancio González Mi ídolo es Emil Heini Y voy a hacer un tema de Bruno Mars Lockout of Heaven 1, 2, 1, 2, 3 Oh, yeah, yeah Oh, yeah, 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 yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, 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 yeah Never had much faith in love for miracles Never wanna want my heart on my body But swimming in your water Something spiritual I'm born again every time You spend the night Yeah, 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 yeah Cause you say take me to paradise Yeah, you say take me to paradise And you Yeah, yeah, yeah Cause you make me feel like I've been locked out of heaven Oh, too long Oh, too long Yeah, you make me feel like I've been locked out of heaven Oh, too long Oh, too long Oh, oh Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, yeah You bring me to my knees You make me taste the fire Oh, too long You can make a sinner change his ways Oh, yeah, yeah, yeah Open up your gates Cause I can't wait to see the light Oh, yeah, yeah, yeah And weather is where I want to stay Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Oh, yeah, yeah, yeah Take me to paradise Yeah, you say take me to paradise And show Yeah, yeah, yeah Cause you make me feel like I've been locked out of heaven Oh, too long Oh, too long Yeah, you make me feel like I've been locked out of heaven Oh, too long Oh, too long Oh, too long Oh, too long Can't let you stay here Spend the rest of my days here Oh, too long Yeah, yeah, yeah Can't let you stay here Spend the rest of my days here ¡Gracias! ¡Gracias! Baterías Legend Construidas con el novedoso sistema de termosellado de cobertura y madera Evitando que se despegue por humedad y altas temperaturas Herrajes de excelente calidad Ataque preciso, sonido compacto y armónicos cortos Lo que permite tener una afinación inmediata Las baterías Legend incluyen todos los fierros y la banqueta Comunicate con nosotros y seguinos a través de facebook.com barra baterías Legend O probalas en las mejores casas de música del país Para Legend, el protagonista sos vos Como Legend te tiene acostumbrado, estos son los microinformativos para que vos conozcas esta gran batería Y que acompañes a Legend en todo el desarrollo de la cultura del instrumento Estamos compartiendo otro microinformativo de Legend En esta ocasión quería presentarle los TOMS Herramienta que los bateristas utilizamos muchísimo para generar embellecimientos Y para que lo que estamos tocando tenga cuerpo Muy importante una batería Mínimo, mínimo para empezar a hablar Que tenga 6 torres en los TOMS para afinar Para empezar, las medidas que ustedes escucharon Fueron 12 y 13 Que son las medidas más tradicionales que tiene una batería Donde nos podemos dar cuenta si posee cuerpo o no Ustedes ya saben que Legend tiene una construcción impecable En cuanto al instrumento, su madera, su terminación Y la idea era que ustedes puedan escuchar como suenan estos hermosos TOMS Ustedes saben que Legend es la única batería en nuestro país Construida con el sistema innovador de termosellado de madera No podés perderte esta oportunidad Porque ya sabés Para Legend, el protagonista sos vos Una nueva era se acerca Una mejor forma de expresarte llega a Latinoamérica DT Music Calidad de excelencia al alcance de tus manos Avanzamos siempre para que tu herramienta de trabajo sea la mejor Stock permanente Más modelos Y nuevas promociones Convertite vos también en un artista de primer nivel DT Music Lo nuevo está llegando ¡Gracias! 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 Que grato momento que estamos pasando con el artista destacado de la semana Te diría me animo a decir que es otra gran leyenda del rock nacional Y porque es el momento del señor Roy Quiroga ¡Cómo te va? ¡Qué placer! No se si es mi perfil bueno o no No se que dice el tire de imagen ¿Ese es el perfil que va? ¡Julius! ¡Un saludo a Julius! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Todo bien? ¡Perfecto! Un placer tenerte acá. Gracias, igualmente. Te digo que están pasando artistas importantísimos de la talla suya. Muchas gracias. Y para nosotros es un gran gusto y estamos disfrutando siempre y aprendiendo de este gran momento. Muy amable. Roy, ¿sabés que este programa lo ven muchísima gente de Latinoamérica? Aparte del interior de nuestro país. Y conocen mucho la banda de lo que fueron los ratones paranoicos. De muchos lados. Qué gran carrera que han hecho en torno a los 90, finales de los 80. Hemos viajado mucho por el mundo en general. En Latinoamérica hicimos bastante. Chile, Perú, Ecuador, Venezuela. Bastante. Bueno, Uruguay, Paraguay, por supuesto, que están acá al lado. Brasil. ¿Cuántos discos grabaron? De estudio creo que hay 11 o 12. Después de compilados y cosas en vivo, así, suman unos 20 en total. Tremenda carrera. Y acá viene una pregunta, porque los chicos a veces, a través de emails, nos preguntan cosas. Viste, Roy, que hay bateros que son de banda. Hay bateros que son sesionistas. Hay bateros que son más del drumming en sí, de lo que es la masterclass y demás. Vos fuiste siempre un baterista de banda, se puede decir. Con buen grupo, acompañando. A mí me gusta, siempre me gustó, de chico me gustó acompañar a una banda, ser parte de una banda. Nunca me gustó estar tocando solo, así, de tener la batería en mi casa y tocar. Esa historia no... Me gusta siempre estar tocando con gente y me gusta tocar en público. De chico tuve muchas bandas así de barrio, ¿no? Después dejé de tocar un tiempo como... Entre los 20 y los 30 años dejé de tocar. ¿Eso fue por los 80? ¿Más o menos? Yo entré, entré... Estudié con el maestro Chiche Giger. Desde siempre un gran abrazo le mando, que es el mejor maestro que tenemos en el planeta, yo creo. Estudié de chico así, entre los 15 y... Entre los 16 y los 20, ponele. Dejé, estuve tocando así con un montón de gente. Me casé, me fui a Córdoba. Y cuando volví, fuimos a ver un show de Rick Wayman, me acuerdo con mi mujer, y le dije que... ¿Qué hacía yo abajo? Me acuerdo de... No entendía yo qué hacía ahí abajo y no estaba tocando ahí arriba. ¿Por qué no tocaste? ¿Por qué no volvés a tocar? ¿Esta es tu mujer actual? Sí, yo la quedé mirando así. ¿Y te volviste a enamorar? Y le dije, tenés razón. Claro, me volví a enamorar. Y bueno, empecé y en un par de años así conocí a... A Juan, Cedaz Arco y a Memi que estaban armando los ratones. 30 años. Arranqué de vuelta a los 30 con ellos. Ellos tenían 10 años menos que yo. Y estábamos recordando una anécdota ahí que me apuntaba ahí de la producción. ¿Cómo fue esa... en esos 10 años que me contaste, entró este gremio del café? Yo trabajaba en la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, acá en Capital. Y bueno, con mi mujer nos fuimos a Córdoba. Un amigo me decía, vení, que acá está todo bien, que yo te consigo laburo y todo. Y llegué y el laburo era vender café en los negocios de Capital de Córdoba. Nosotros vivíamos en Río Ceballos, tenía que bajar de la... Vivíamos en una montaña los dos, solitos ahí. En una casita, sin agua, ni luz, nada. Y bajaba, yo bajaba de la montaña, tomaba un bondi hasta Capital y vendía café ahí. Con el carrito. 6 o 7 horas y con un carrito de cafetero full, así. ¿Gorrito o no? Gorrito no, saco sí. ¿Saco sí? Sacole sí. ¿Usaban unos Celestón? ¿Unos Celestón? Sí. Me acuerdo. Eso porque aparecen mucho en la película de los mil porcentes, ¿sabes? ¿Viste? Claro. Y la de Palito con el color café, beige. Exactamente. Saco beige. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo se juntaron en esa época? ¿Qué fue casualidad de la vida? Mágicamente. Y yo había pasado, estuve dos años buscando con quién tocar. Empecé a tocar con un amigo, Jorge Martínez. Tocábamos los dos solos en una sala de ensayo. Él guitarra y yo la batería. Y hacíamos cualquier cosa, pero nos re gustaba. Viste, como decíamos que era como desempolvarnos. Los dos habíamos tocado juntos en la adolescencia y nos juntamos a tocar. Así para sacarnos las ganas de tocar, nada más. Y por eso te decía, que a mí lo que más me gusta es tocar en vivo y... Con banda, estar compartiendo. Y bueno, y... Así fue que... Que buscando conocí a estos muchachos que estaban armando esa banda. Ya estaban Juanse. Juanse, Pablo Cano Zarco y... Y Pablo Memi. Y empezamos a... Tocamos un par de temas, nos gustó, como sonó y... Y para adelante. Como venía. Sí, sí. Y sin pensar en nada, viste, no... Ningún negocio. Vamos a tocar música. No, claro. Yo... Eso es lo más loco porque... Hoy vos me decías, fuera de aire, me decías... De tal recuerdo o tal cosa, nostalgia, ¿no? Porque las cosas me fueron pasando así y como que la vida te va llevando, ¿no? Que es un paso tras otro y uno no... Bueno, yo no... Yo no... Ni volvería para atrás ni para adelante. Lo que viví, ya lo viví. ¿A dónde estás, estás? Sí. Y aparte, empezamos a tocar y no paramos nunca más. Ir a tocar todos los fines de semana en bares y... Hasta que fuimos subiendo. Espectacular. Escuchame, vos que estás ahí, te voy a interrumpir un ratito porque... Nos vamos a ir a tomar un descanso con Roy Quiroga... Y en breve tenés la segunda parte de esta gran entrevista. Ok, vamos a ir. Sonido Sur. Servicio de sonido para conciertos, shows y eventos sociales. Sistema de amplificación y monitoreo de escenario para bandas. Micrófonos de mano, inalámbricos y específicos para batería. Grabación digital multipista en vivo y en estudio. Sonido Sur. Encontranos en facebook.com barra sonido bandas sur. Sonido Sur. Hola amigos de Batería TV. Seguimos en las clínicas de bajo 2013. Hoy les traigo un ejercicio de octavas. Para los que recién arrancan, para que sea fácil de ubicar la octava... Es muy simple. Cualquier nota que elijamos, por ejemplo, traste 3, cuerda 4... Sería un sol. Hay una formulita muy fácil para ubicar la octava. Es... Nos vamos dos semitonos para arriba, o sea, dos trastes y dos cuerdas para abajo. Así de simple. Dos y dos. Entonces ahí tenemos la octava de sol, que es sol. Para los que recién arrancan, esto está bueno, porque a uno al principio le cuesta... O sea, aprenderse el nombre de las notas y todo esto. Entonces, si... Generalmente las notas que más se aprende son las graves. Entonces uno sabiendo esta formulita, sabe, por ejemplo, traste 5, cuerda 4... Es la... Me voy. Dos trastes para arriba. Dos cuerdas para abajo. Y tengo el la también. Entonces uno se va aprendiendo también más fácil las notas. El ejercicio que les traigo es tocar, como escucharon la base que toqué al principio, que es una base de Yamiroquai, es una base disco funk, sería el estilo. Vamos a tocar un estilo así en la escala de la menor. ¿Cuál es la escala? Ponemos el dedo 1 en el traste 5 y hacemos la... Si en el traste 7, en el traste 8, Do y abajo lo mismo, o sea, Re, Mi, Sol. Nos vamos al traste 10, Sol y llegamos a la octava de La en la cuerda 3, perdón. Y de ahí, bueno, lo que podemos hacer es empezar a jugar con corcheas. ¿Cómo serían las corcheas? En cada tiempo entran dos notas. Pa, 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 pa. Entonces tocamos lo siguiente. Un, dos, tres, va. Ya ahí fui jugando sobre la escala que les nombré anteriormente. La idea es improvisar, no es un ejercicio exacto, o sea, jugar un poco con la escala. Para subir un escaloncito más vamos a cambiar la rítmica. Podemos tocar corchea y semicorchea, semicorchea. ¿Cómo sería esto? Sería pa, 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 pa. ¿Cómo lo vamos a tocar? En la tónica, que sería la, por ejemplo, tomamos de referencia la nota la, tocamos en la cuarta cuerda y las dos semicorcheas las tocamos en la octava. Esto cuesta al principio poco, porque antes tocábamos el dedo uno acá y el dos acá en la cuerda dos, entonces nos era más fácil. Pero ahora hay que hacer una nota en la tónica y dos en la octava, de esta manera. Bueno, al que le salga parejito y ya que se sienta cómodo tocándolo podemos subir un escalón más y para que sea más divertido pueden escuchar un tema de los Red Hot Chili Peppers que se llama Right On Time. Ya ahí subimos un escaloncito más porque Flea toca Do sostenido, Mi, Si y Fa sostenido. Esas serían las notas, las tónicas. Pero él ya no toca corchea y semicorchea, semicorchea, toca todas semicorcheas. O sea, pa, 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 pa. ¿Cómo sería? Bueno, espero que les haya servido. Mi nombre es Nicolás Aranda. Cualquier duda o consulta pueden escribir al siguiente mail que pasa por acá. Nos vemos la próxima a tocar. Bueno, soy Luciano, de Voto, Córdoba. Vengo a probarme al concurso Hay Banda. Soy guitarrista. Y bueno, vamos a ver qué sale. 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 La ciudad de la furia. Y bueno, vamos a ver qué sale. Y bueno, vamos a ver qué sale. Zona Soul. Y bueno, vamos a ver qué sale. 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 Bueno, yo te digo, el primer mensaje es de Leonardo Pampín. Y dice, los felicito. Yo empecé a estudiar batería hace cinco años. Hacía falta un programa. Así, por el cable sale, Mar del Plata nos pregunta. Siga toda la vida con este programa. Gracias. Bueno, Leonardo, yo te agradezco muchísimo el apoyo. Lo puedes ver por internet. Lo que se viene es eso. Así que te metés a nuestro... Hola. No vas a poder ser. Podría ser hablar allá. Espérame un segundo, flaco. Escuchame, tengo un amigo. Yo tengo que hablar con vos. Tengo un amigo. Esperá, termine otro mensaje. Bueno, perdón, perdón. Estamos en vivo. Si no te jode. No, no. Rolando, vení. Mirá lo que te traigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Un genio. No sabés el talento que tiene. ¿Qué haces? Y, por ejemplo, maneja el puñal. Mostrales. Ahí está. Y después también puede, por ejemplo, maneja el puñal y baila zapateo americano. Ahí está. Con el puñal también, con el puñal. Ahí está. Ah, bien. Este es un talento. Un tipo de éxito. Ahora te digo algo. ¿Dónde lo sacaste este? Vos laburás en Chacarita. Sí. ¿Qué relación tenés? No entiendo. Vos sos de Chacarita. ¿Sabés qué pasa? Que está muerto hace unos meses. Y no lo puedo sacar. Ah, está muerto. Ese es un fantasma. Y el segundo mensaje es de Lawrence. Qué lindo nombre. Lawrence. Y dice, ¿dedicado exclusivamente a todos los bateristas de Latinoamérica? Y pone un signo de interrogación bastante grande. ¿Lo ves? Sí, estoy tomando el contacto. Lo estoy... No te molesta, ¿no? No, no, no. Pero lo mío. Y dice, ¿a los que os vemos desde España qué? Y se vuelve a enojar. Lawrence. Ahí dice... Es una broma, dice. Un saludo. Hacéis un gran trabajo. Gracias, Lawrence. Porque es una forma de expresarnos que tenemos para toda la gente de habla hispana. Pero más que incluido en nuestro programa dedicado para Latinoamérica y para vos que estás en España también. No te pongas mal. ¿A quién quieres llamar? No. ¿Laurence? No, 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 no. No, no, no. Laurence, acá te van a llamar, me parece, en cualquier momento. Vení, Rolando. Vení que te muestra. Mira, te hace también el mismo la soga, sube y baja la soga. Miralo, ahí está. A ver. ¿Pero la sube la soga o la sube y baja? La sube, la sube. Ahora vos decís, para abajo. Ahí está. Entonces, digamos que yo lo puedo contratar, por ejemplo, para que haga qué. Y para trabajar de noche, todos los menesteres. Muchachos, yo te puedo garantizar que sirve. Bueno, bueno, ahí vamos a hablar con nuestra producción para que lo contraten a Rolando. Anda, Rolando, con la producción. Anda, pulsate en cámara para que no hay problema. Yo a vos te digo en casa que nos podés seguir escribiendo a través de drover.tv.argentina.gmail.com o a través de nuestro muro Facebook. ¿Y cómo era tu nombre? ¿Eh? Ricky, Ricardo. Yo te agradezco muchísimo, viejo, esta onda. Me hace un gusto. Te invito a que veas este video conmigo ahora. Ah. Hay un video que te lo voy a poner acá. Y vos te podés ir a sentar allí y lo podés ver. Vas a sentarme de aquel lado que yo venía. Sí, anda. Y te portan los cablos y todo eso. ¿Nos vemos? Muchas gracias. Que estés bien, amigo. Gracias. Para vos, te dejo este video. Gracias. 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 Seguimos pasando este grato momento con Roy Quiroga para todos ustedes, gente linda de Latinoamérica. Vamos a seguir con esta gran charla que nos tiene a todos muy entretenidos acá, te digo. Después de todo lo que nos contaste, vendiste café, conociste a los ratones, arrancó una carrera, una carrera, siguieron, empezaron a tener mucho éxito, y algo que te decía recién, que es una opinión mía, con respecto al disco Los Chicos Quieren Rock, segundo disco, segundo disco y me parece que ahí, medio que la rompen ya, es un gran disco, si es mi disco preferido en realidad, Los Chicos Quieren Rock es para mí el resumen de nuestra carrera, digamos. Siempre hay uno que te marca ¿no? como que es el, para mí, no sé, yo como fan de la música digo, cuando escuché ese disco me pareció que fue como, como que en ese momento no había una banda que haga eso. Y bueno tenés en cuenta que ese disco, la mayoría de los temas los seguimos tocando toda la vida. Claro. Carolina, Enlace, Ceremonia, qué sé yo, hay un montón de temas, Sucio Bas, Una Noche No Hace Mal, hay un montón de temas. Tremendo. Todos los temas que están en ese disco, bueno de hecho en el 2009 que se hizo una fiesta en radio, en la Rock and Pop, que cumplía también 20 años, cumplía también 20 años también de nuestro disco, hicimos una grabación de ese mismo disco, ahora en vivo en el 2009, estuvo buenísimo, está a la venta el disco ese. Recordando ahí momentos. Muy bueno porque, o sea, el mismo disco grabado ahora, en vivo fue, en el estudio de la radio. ¿Sos un apasionado del instrumento? Sí. ¿Sos apasionado pero como hablábamos recién de los fierros de los autos? Sí, sí. ¿Vos sos de eso que dices, ah, mirá que la pasás por ahí por casa y decís, qué linda que está esa bata. Claro. Claro. La tengo en el league. ¿Sos de eso? ¿Te gusta, sí? Sí, me gusta, me gusta. Además, yo siempre tuve una relación muy intensa con mis baterías, ¿no? Ahora ya medio que la perdí porque los últimos tiempos que salimos de gira así con mi agrupación que tengo ahora de Circo Paranoico con Zarco y Memi, toco con lo que me dan, o sea, con las baterías que me ponen, nunca llevo las mías, medio que perdí el contacto con, este, pero cuando, hubo una época que usaba solamente mi batería y yo hasta sentía, tenía la sensación si alguien se había sentado a tocar o algo, no sé si me lo alucinaba o qué. No, 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 claro. Y después, bueno, este, el sonido y eso, a mí me gusta, cuando en el momento de afinar siempre la afine yo, y por suerte con los ratones y ahora con todas las agrupaciones que tuve después, este, volvimos al solo de batería en los shows. Mirá. Y yo me acuerdo, eso es lo que me queda más grabado de todos esos solos de batería, que en todos los shows hacíamos un, hacía yo un solo, y nos toca unos shows en Memphis, un festival gigante que eran 60.000 personas por escenario, uno por día, eran tres escenarios gigantes al borde del Mississippi, un festival que se llama Memphis in May, este, que es en mayo, por supuesto, bueno. Este, entonces, este, nos invitaron ahí, a nosotros y a Botafogo para que fuéramos, porque hacen un país por, por año, y le tocó a Argentina y fuimos nosotros y Botafogo. Y nosotros tocamos en el escenario principal a las 8, y el número central era a las 10, ya no estábamos ni a las 2 de la tarde. Estaba lleno, estaba todo lleno. Estaba todo, hasta las pelotes, eran todos gringos, viste, ahí no había, no había latino, ni no había bandera argentina, nada. Olvidate, visitante, visitante. Sí. Y el momento del solo, ovación, ovación, siempre era ovación. Enloquecía la gente. Sí, por ahí en los temas, la gente como no entendía, aplaudía un poco, pero el solo era ovación. Roy, la actualidad, la gente te quiere ver hoy tocar, ¿a dónde te ves? Tenemos Circo Paranoico, que es una banda que armamos con Circo y Memi, llevamos invitado a Mariano Nandorena y otro amigo que se llama Cristian Ferraro, muchas veces. Tenemos ahora una fecha en Santa Fe, en Avellaneda, la ciudad de Avellaneda. El 13, tenemos unas fechas el 8, 9 y 10 de agosto, hacemos una gira por Cuyo, que es San Luis, San Juan y Mendoza. Tenemos el 27, tenemos una fecha en Rosario. Ah, cargadito Julio. Sí, sí, sí. Así que bien, tenemos ahora 16, 17, que ya ahora. Ya ahora. En Skel, así que bien. Toda la gente que lo quiere ver igual, Roy, hay un contacto de Facebook para pasarlo. Sí, ponen Roy Quiroga y aparece mi hermoso rostro. Acá, mira, como aparece acá, Roy Quiroga, ahí lo buscan, y para clases también, ¿no? La gente se puede contactar con vos o no hay tiempo ahora. Sí, pueden contactarse, sí, podemos arreglar alguna clase particular. Muy bien, señores. Ahora les vamos a dejar un regalo de lujo, pero se la tienen que ganar. Sí. No, la vida no es tan fácil. No es tan fácil. Porque vender café fue bueno. Pero duro. Pero duro. Y para vos que estás en casa, te voy a decir que tenés que saber cuál es el verdadero nombre del señor Roy Quiroga. El que figura en el DNI. El que está en el DNI. Claro, porque Roy es su nombre. Ya soy Roy, ¿eh? ¡Eh, Roy, no! No, no, por favor, no lo digas. No lo digas. Si vos lo sabés, me escribís a drummer.tv.argentina.gmail.com, nombre completo del señor Roy Quiroga, y te llevas estos palos Promark directos de USA. USA, sí. Esto directo de USA, ¿eh? Viene acá nombre de Roy Quiroga quien fue a visitar la empresa Promark. Un día vas a venir con más tiempo y lo vas a contar. Sí. En la ciudad de Dallas, y te llevas estos palos que están acá en el shoulder, ya están tocados. Signature, Signature. Signature, Roy Quiroga, los platillos recibieron este palo y te lo llevas de recuerdo, lo encuadrás, y el recuerdo del maestro. Roy, yo te saludo. No vale para asado, no vale para asado, ¿eh? No, asado no. Señoras y señores, espero que hayan disfrutado este gran programa. Sí, muy bien. Lo vuelvo a saludar, un enorme placer tenerte acá, Roy. Igualmente. Gracias por todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Qué lindo. Seguimos compartiendo más platillos para que vos conozcas en casa. Hoy tenemos el placer de presentarle a la marca Soulton y en esta ocasión los platillos extreme. ¿Y con quién, si no? Con uno de sus grandes endorsers, Diego Camaño. Muchas gracias, Nico, por este espacio brindado. Por favor, qué lindo verte, che. ¿Qué podés hablar de estos platillos? Bueno, si querés, te hablo un poquito del stream. Dale, me gustaría. Esa es la última, lo último que incorporé al set. De la línea de Soulton son los más pesaditos, sirven más para pegarlo un poco más fuerte, tienen más volumen y no se van tanto de brillo como ser un custom brillo o un ronallen. Sí, 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 por favor. Son más de la índole así, tipo para acá. Y le podés dar, le podés dar rosca que puede aguantar un poco más. Y de rock para arriba creo que es la elección más que indicada. Digamos, recomendable para tocar hard rock, thrash metal, death metal, la línea pesada. Sí, 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 sí. Y si no, fíjate y saca tus propias conclusiones en casa. Mirá como lo suyo a Diego. ¡Suscríbete al canal! Soulton Cymbals Soulton Cymbals, platillos hechos en Turquía y martillados a mano, fabricados íntegramente con aliación B20. Cristian Judurcha, Pablo González, Edu Yardina, Robert Figuetti, Marcio Gaete, Pablo el Negro Rojas, Alejo Mateos y Facundo Guevara, entre muchos otros, son los artistas locales de la marca. Soulton Cymbals, encontralos en Zona Soul Drum Shop, México 737, San Telmo. Soulton Cymbals 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 Llegamos al final del programa número 18 Espero que lo estén disfrutando Y que lo hayan disfrutado Yo me quedo como vos Un poco triste Porque claro Nos volvemos a encontrar el viernes que viene Pero sabés que pasa Son solo 6 días que tenés que esperar Para que nos volvamos a ver Recordá que estamos saliendo en simultáneo Por el canal 5 Tigre Toda la gente de Zona Norte Ya recibimos un montón de mensajes De toda la gente Así que ya sabés Nos encontramos el viernes que viene a las 20 O cuando vos gustes Chau Que estés bien Señoras, señores A bailar Paso marcando el funk y relogio Directo y profundo Decidida me dijo al oído Toma mi mano, vamos a bailar Y de un tirón me enseñó a dibujar Sobre el piso del agua Y de un tirón me enseñó a dibujar Andamos a dibujar Y de un tirón me enseñó a dibujar Sobre el piso del agua Sobre el piso del agua Lo haria o 무� Gracias por ver el video